Los gemidos de WhatsApp vuelven a hacer de las suyas, esta vez la víctima fue Giannodi. Mientras que el presentador estaba en el programa Batebola de ESPN Brasil, él estaba callado y no participaba de ese segmento de la discusión, liderado por el conductor del programa, Joao Carlos Albuquerque. Entonces, la charla informativa se vio interrumpida por un gemido que parecía sacado de una película porno. Odi había recibido un mensaje de WhatsApp y no pudo resistirse a abrirlo. Sus compañeros apenas pudieron contener la risa. Sin embargo, Albuquerque siguió como si nada hubiera ocurrido, haciendo gala de su profesionalismo. Otro caso. El presidente de Bolivia, Evo Morales, abrió el popular vídeo de gemidos de Facebook en plena sesión de la Haya. En medio de la seriedad que implica el Tribunal Internacional y la figura de un presidente, de repente se escuchó la famosa broma viral. El presidente boliviano estaba viendo su celular, de la impresión tiró su teléfono, ante las risas de los presentes que rompieron con la formalidad del recinto.